Bueno, estamos trabajando en este proyecto express en la Unión Europea que se llama COMVATS, donde la idea que tenemos fundamentalmente es poder hacer un dispositivo biosensor de análisis muy rápido del virus completo en las muestras de pacientes. Tendríamos una identificación específica de qué virus tenemos. De hecho, queremos poder identificar si tiene este nuevo coronavirus, si es otro tipo de coronavirus o si es, por ejemplo, una gripe común. Eso lo podríamos hacer con nuestros chips. Además, diríamos qué carga viral tiene, no solo sí o no, sino cuánto de infectado está. Tendrías de seco alternación. Puedes ver la relación con los planetas básicos que Wendy de arriba no continúe. eachiac 250 r one national. Cuando estén�ignon, decidimos植éger ystäme un mundo en el sector dándole el ángulo. Virtualulación estáyt 골�ados en frente a XETY unaer zaza de lucha. La CITIC Dμέ, la CITIC D88 y la CITIC D11 tiene la altura de la CITIC D取得 cooperación de las lu states y limitades del medio. Tratamos por todos los incermidis. Tenemos los puntos y el movimiento de la CITIC DEL something regular. Contamos con un grupo francés, un grupo italiano y otro grupo de la Universidad de Barcelona. Y lo que sí me gustaría destacar es que el top 3 grupos que colaboran con nosotros en este proyecto son grandes expertos, son de los expertos mayores mundiales en coronavirus, por lo cual nos sentimos más respaldados por el gran conocimiento que ellos van a aportar a este proyecto. Es básica la investigación, es bueno que por suerte los gobiernos y la población en general se están dando cuenta de que sin la investigación de esta situación realmente es muy difícil salir. Es bueno que se nos tenga en cuenta ahora, pero sería mucho más bueno que se nos siga teniendo en cuenta más adelante porque también la investigación es capaz de prevenir que esto pase.